Hola, hola No nos había visto, ¿cómo están? Yo soy Horvles Hoy les quiero contar una anécdota que me pasó la semana pasada Algo gracioso y raro a la vez Algo que no me esperaba Vecemos porque me habían ofrecido un plan Extra de la compañera que estoy La de AT&T Y dije Bueno, ok Aceptémoslo No puede salir de otra línea extra La cual, platicando con el mejor amigo Se la iba a pasar a él Y él le iba a pagar Eso fue hace un mes en octubre Me dijeron que en 5 días hábiles Me daban al equipo Cosa que... No paré Por Twitter Hasta que me dijeron Un día... Ah, ¿sabes qué? Mañana pues... Estará disponible Mañana te vamos a entregar Eso fue con esta otra semana Y dije, claro, sí Pero es seguro Sí Bueno, esperé el viernes Y... Nada... El día... Martes... Dejé una pasada Si no mal recuerdo Vino el... De la entrega Vino la entrega de mi equipo Que venía en esta linda casita Y decía Y decía que para activarlo Tenía que grabar disco 611 Y activarlo Cosa que hice Pero nadie me respondió ese día A la siguiente marqué Pero no me la sabía la llamada Así que el jueves Fui a AT&T Pues a ver qué onda Que procedía, ¿no? Eh... Esperé un chingo Había mucha gente Al final de cuentas Cuando pasé con el chavo este Que creo que se llamaba O se llama Alfonso Al verificar la información Me pregunta que... Eh... Que es lo que había pasado Ya le comenté yo Que me habían tardado mi equipo En el entregar Un mes casi Y que pues iba a activarlo Porque no... No aparecía un número Dentro de la sim que traía Para esto checa Y me dice Ah... Pues... Está raro esto Porque... Aparece como... Eh... Venta cancelada Y yo dije Ah... Como venta cancelada Dice que no... Se entregaron al equipo Porque tiene una venta cancelada Por eso el número Lo dieron de baja Porque había un número ahí El cual dieron de baja Porque... Era una venta mal Entonces yo le dije Ah... Ok... Y pues... Ah... Que... Que onda Que por si yo qué Y me dijo Pues mira Si quieres Que el de este equipo Probablemente Te lleguen a hablar Para pedírtelo Cosa que pues No creo que un día Agarre Tendré mi celular Y sea como de que... Ah... Hola... Eh... Somos de IT&T ¿Te acuerdas que hace como un mes Te entregamos un equipo? Se nos fue la onda Y no teníamos que entregárselo Sería como que... No... O sea... ¿Quién hacer? Lo más seguro Es que me dan de niña Y me digan Oye... Te entregamos un equipo Vamos a reactivar este plan Es más obvio Y bueno... Y le dije Ah... Ok... Este... Entonces me lo quedo Y ya Me dijo Si quieres Hacemos otro... Otra opción de un equipo Este... Con el mismo equipo Te entregamos otro Etc... El problema Es que mi tarjeta está tranquila Entonces no puede ser el trámite Le dije Ah... Pues mira voy a... Voy a dejar mi tarjeta Para que me la... Cambien Y pues ya... Próximamente le le Cosas que saliendo Dije Bueno... Tengo un equipo gratis Ese... Que el si es un Huawei Helix No es la gran cosa Pero... Por quien te regala un celular de unos... Tres o cuatro mil pesos Más que AT&T Asi que AT&T Pues la espera de un mes valió la pena Yo había preguntado que si... No me iban a dar un regalo O recompensa Por haberme desestrado tanto Y pues... Se lo bombaron Se lo bombaron Dándome un celular gratis Bueno amigos Eso es mi historia del día de hoy Espero que... La hayan disfrutado Y si no pues Lo que antes ya hayan llegado al final Si les ha pasado algún similar Cuéntamelo aquí abajito Y si no pues nada mas dale Me gusta al video Y suscríbete Por aquí te dejaré un botoncito Para que te suscribas Y te sigas a todos los contenidos que estés subiendo También por aquí te dejaré mis redes sociales Y... Acá Te dejaré mis redes sociales Para que vayas me fijas En esta parte rojita Están ofreciendo mis redes sociales Pues estemos en contacto Recuerda que soy Corblet Y... Nos vemos en el próximo video Adiós